Hola, bellezas Artistry. Soy Esme. Yo soy Nanda y ella es Mackenzie. Y ella es la bella Simone. Estamos aquí para mostrarte todo sobre el lápiz labial Artistry Gold By Brand. Para todos ustedes que les gusta el maquillaje, este es el lápiz labial perfecto. Les va a encantar este lápiz labial. Las fórmulas son super hidratantes, nutritivas y de larga duración. Y como maquillistas, nos encanta el color llamativo de labios. Cuanto más pigmento, mejor. Además, esta fórmula de lápiz labial Artistry Go Vibrant es limpia. Esto significa que está creada sin más de 1.300 ingredientes inaceptables en la lista Artistry que es un no-no. Además es vegana y contiene ingredientes trazables Nutrilite, como la semilla de chía blanca y manteca de carita. Lo que convierte a Artistry en la única marca de belleza a nivel global. Respaldada por la marca número uno en el mundo de vitaminas a base de plantas y suplementos dietéticos. Vamos a jugar con el lápiz labial. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cómo puedes escoger solo un color de lápiz labial? ¡Los quiero todos! ¡Yo también! Hablemos sobre cómo elegir tu color de lápiz labial. Artistry lo ha hecho fácil porque han creado una colección de tonos universalmente favorecedores. Así que hay un tono para todos. Para encontrar tu tono, ayuda a conocer también el matiz de tu piel. ¿Es frío o es cálido? Los tonos que tienen el mismo matiz que tu piel tienden a verse más naturales. Por ejemplo, si solo usas joyas doradas, es probable que tengas un matiz cálido. Así que elige tonos cálidos, como 205 Fire Cracker Red o 110 Crush on Coral. Totalmente. Y si solamente usas plata, platino u oro blanco, elige tonos fríos, como 204 Rotary Bread y 106 Secret Crush Scarlet. Ahora, seleccionemos el tono adecuado del lápiz labial rojo mate llamativo para McKenzie. He creado este look de maquillaje con un delineado de ojos dramático, que va perfecto con un lápiz labial rojo mate llamativo. McKenzie tiene un matiz cálido. Entonces, un tono como el 205 Fire Cracker Red le va a quedar espectacular. Creo que este va a ser el mejor lápiz labial rojo mate llamativo. 205 Fire Cracker Red. Los tonos con el matiz opuesto se ven más dramáticos. Eso es cierto. Y muchos de mis clientes prefieren usar un tono de rojo opuesto a su matiz, porque les gusta ese toque dramático y el contraste. Totalmente de acuerdo. Y como maquillistas, Nanda y yo estamos de acuerdo en que sin importar tu matiz, deberías de llevar el tono que te haga sentir feliz y con confianza. Perfecto. Ahora, mostrémosle a todos el resultado de este increíble color obteniendo con un solo trazo. Sí. El intenso pigmento de esta colección de lápiz labial Artistry es increíble. Y no solo es una fórmula limpia, la fórmula mate, además es un lápiz labial de larga duración de 8 horas. Esta fórmula mate se siente aterciopelada y suave en tus labios. No se seca, no se esparce o mueve y es completamente limpia. Mira cómo este look de maquillaje natural resalta los labios rojos. Estoy completamente de acuerdo. Se ve increíble. Una pregunta que mis clientes me han estado realizando, Esme, es ¿cómo encontrar el mejor tono nude del lápiz labial? Esa es una muy buena pregunta, Nanda. Yo escucho eso bastante. En mi experiencia, el mejor color de labios nude puede significar algo diferente para cada persona. Nuestro consejo profesional para elegir el color nude perfecto para los tonos de piel más claros es elegir un tono un poco más claro o oscuro que tu color natural de piel. Y si regularmente usan joyería dorada, busquen tonos más cálidos como 209 Love Note Nude o 207 Blush Crush. Si usas joyería de plata o platino, elige tonos más fríos como número 208 Lazy Day Latte o número 201 Lunch Date Pink. Totalmente. Para pieles medias con matices cálidos, elige un tono caramelo como 108 Tex-Me Terracotta. O si tu piel media tiene matices fríos, pregunto un tono rosa oscuro como 203 Recharge Rose. Para las personas con una piel más oscura con un matiz frío, les sugiero probar un tono morado intenso como número 104 Very Special Evening. Si tu piel oscura tiene un matiz cálido, prueba número 111 Go 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 Go. Yo creo que ese es uno de los tonos favoritos de la colección míos. Y luego, ¿qué tal si te gusta usar ambas joyería plateada y joyería dorada? Muy buena pregunta. Si luces muy bien con joyería de oro y plata, puedes usar tonos de lápiz labial cálidos o fríos. Ya que Simone tiene matiz frío, quiero complementar su tono de piel sin empacar el look de ojos ahumados. Así que voy a elegir algo como número 111 Go 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 y lo voy a combinar con otro color, número 103 Marvelous Morning. Me encanta esa elección de colores que hiciste, Esme. Es espectacular. Ahora mostrémosles a todos el resultado de ese increíble color obtenido con un solo trazo. El intenso pigmento de esta colección de lápiz labial Artistry es increíble. Y no solamente es una fórmula limpia, además es un lápiz labial de larga duración. Esta fórmula se siente como seda en los labios. Me encanta, Nanda. No se esparce o mueve y es limpia. Y mira como este look de maquillaje ahumado resalta los labios nude. Simone, este es un look excelente para ti. Totalmente. Espero que se hayan divertido tanto como nosotras. Para encontrar tu color de labial favorito, ve a la aplicación virtual de Artistry Beauty, diviértete, explora y déjanos saber cuál es tu tono favorito. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!